Un baño Para los que están por ir haciendo la obra El lagón es que en invierios tienen los acrílicos nada más ¿Cómo tiran todo por ahí? Eso no debería circular más El día de lluvia no sabes dónde meterte No Un día de lluvia Allá por 1984 mi abuela me acompañó a verlo a Polanco Para comprar un lente Que yo necesitaba catadióptrico de 500 milímetros No me olvido más Y obviamente nos fuimos en uno de estos trenes Mi abuela mirá y decía que rotos que están Ya mirá, casi 30 años atrás Acá a veces, a veces, viene el diferencial A ver qué dice en el carterito de la estación El servicio diferencial se encuentra demorado No puede cumplir con un solo mísero servicio diferencial ¿Se habilitaron los baños allá? No, están siempre cerrados Nunca hay nadie Si miran a los costados del edificio ese Es un asco Vas a tomar a la mañana el tren Yo siempre lo pongo por ahí Está todo el charco de medio de la fin de semana Acá también está lleno de gente Gracias por ver el tiempo No te digo que está hecho todo para la mierda en la pina. Todos los días eran los mismos juegos. Todos los días. Tú sabes, cuando me levanto, tú vas, pasan 20 minutos que vos te fuiste, me levanto. Ves cinco trenes uno al lado del otro, y tres trenes que están uno en Moreno, el otro en Ituzaingó y el otro en Castelar. Entonces tarda muchísimo. Conocer la mano del otro. Llego de la mano del otro. Gracias. 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 Gracias.